¡Compare y ahorre más grande y cómoda! Con más carnes, frutas y vegetales Te trae 8 plátanos gratis con compra Arroz canilla 20 libras 5.99 con compra Aceite mazola 4.99 con compra Azúcar dominó 2 por 4 dólares 10 libras de muslos y caderas 4.99 Salsa de tomate goya 10 por 1.89 1.089 centavos la libra Chuletas 1.49 la libra Huevos medianos 5 docenas por 5 dólares Solo en compare y ahorre Llama el número en pantalla para recogerte y llevarte a casa gratis ¡Compare y ahorre más grande y ahorre más grande!